Lupe Vázquez a la Torre del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar modificaciones al artículo 427 bis, ter, cuater, quinquies y al artículo 429. Yo creo que tenemos la responsabilidad de legislar con un profundo respeto al marco constitucional y a los derechos que se establecen en la Constitución, y por eso me parece muy importante incorporar los elementos de conocimiento e intencionalidad al tipo penal que se está creando en los artículos 427 bis, ter, cuater y quinquies para evitar la criminalización por elusiones accidentales. En el artículo 20.67 del T-MEC se dispone que las elusiones a las que se puede resultar aplicables sanciones civiles o penales son aquellas que se realicen a sabiendas, sin que dicho elemento haya sido incorporado en el dictamen. Entonces, además de las sanciones previstas, resultan eventualmente desproporcionadas. Cabe señalar que el T-MEC no obliga a México a adoptar estas sanciones y que, por ejemplo, en Canadá este tipo de conducta solamente acarrean una sanción de seis meses de prisión en procedimientos abreviados y de máximo cinco años de prisión en procedimientos tradicionales. Además, a pesar de que la conducta no difiere sustantivamente de otros tipos penales en el mismo capítulo, que acarrean sanciones de prisión no mayores a cuatro años, por ello sugiero sanciones más adecuadas para la conducta señalada. Y por lo que tiene que ver con la modificación que plantea el artículo 429, que planteo para el artículo 429, es necesario agregar que las conductas previstas en los artículos 426, 27, 27 ter, bueno, 427 bis, 427 ter, 427 cuáter y quinquies no serán constitutivas de delito cuando se actualice alguna de las excepciones contempladas en los artículos 114 ter, 114 cuáter, quinquies, sexys y de la ley federal de derecho de autor, a fin de que se evite la creación de contradicciones legislativas que puedan vulnerar a la población y que además puedan ser sujetos de controversias. Muchas gracias. Gracias, senadora.